Bueno, ojalá, eso lo dice el míster, yo por ahora sé lo mismo que vosotros. ¿Con quién me gustaría? Desde luego, bueno, son todos jugadores muy válidos para esa posición, ya lo han demostrado todos, todos han tenido minutos, tanto Jan Jus, Massa, Febas que está jugando más, que son quizás los que juegan en esa posición, todos han demostrado ya que son muy válidos para la categoría y la verdad que lo que decida el míster será lo mejor para el equipo. Eso es, sí, un partido muy bonito, muy motivante para nosotros, porque no, tenemos muchas ganas de ir allí y de poder hacer un buen papel, la verdad que lo que tú dices es un escenario muy bonito, un equipo a priori de los favoritos de la competición y bueno, nosotros vamos con mucha motivación y con mucha ilusión a sacar el mejor resultado posible. Bueno, ellos, al igual que por ejemplo el Oviedo este fin de semana, ellos allí ante su gente van a querer salir muy fuertes, van a apretar mucho, sobre todo desde los primeros minutos, nos van a ir a buscar y a intentar que no estemos cómodos y bueno, creo que el equipo tiene que tener personalidad, que la tiene, para hacernos grandes en ese escenario, para tener esa tranquilidad que nos permita hacer nuestro fútbol y a partir de ahí, pues bueno, si lo conseguimos creo que va a ser un partido igualado. Sí, eso es, es un equipo muy fuerte, ya lo he dicho, uno de los favoritos para mí, además en casa, como no podía ser de otra forma, sus partidos han sido muy buenos, pero bueno, lo que he dicho hace un momento muy motivante para nosotros. Sí, el otro día, bueno, creo que fue un partido eso que ellos desde el primer momento apretaron mucho, la primera parte del equipo quizás no fue buena, no entramos al partido como deberíamos de haber entrado y eso se notó. En cuanto a sensaciones personales, yo a partir de, durante el transcurso del encuentro me fui sintiendo más cómodo y bueno, creo que al final, la segunda parte, al final del partido me encontré más en ese nivel que quiero encontrar y esa línea que quiero seguir. Bueno, es una pregunta complicada, pues al final, el entrenador habla con nosotros, nos pide lo que quiere que hagamos, yo sé que él espera mucho de mí y estoy intentando con trabajo, cada entrenamiento, intentar hacer lo que me pide, intentar devolver esa confianza. Bueno, día a día, cada sesión de entrenamiento cuenta y desde luego cada partido es nuestro examen, por así decirlo, así que intentar hacerlo lo mejor posible, tanto el otro día, cuando jugué o cuando vuelva a tener la oportunidad y a seguir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!